Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Polgarrio. ¿Cómo están amigos de América y el Mundo? Encontrarnos cada día siempre ha sido un gran placer. Darnos un abrazo a la distancia, transmitir conocimiento y lo sigue siendo hoy día que cumplimos 58 años con este espacio de... Oigamos la respuesta El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano ¿Quién es el autor de la canción Viejo, mi querido viejo? Nos preguntan por la historia del llamado ferrocarril subterráneo Que permitió que miles de esclavos escaparan en los Estados Unidos ¿Tiene el orégano extranjero alguna propiedad medicinal? Bien, nos disponemos ustedes y nosotros A compartir como desde hace 58 años Esta maravillosa experiencia Desde el municipio de Dulcenombre de María, Chalatenango, El Salvador El señor José Eduardo Gutiérrez Cruz nos envía su mensaje Y su pregunta que dice ¿Quién es el autor de la canción Viejo, mi querido viejo? Creí que era gali-galeano Escuchemos la rama de Cherkazki Que también llegaron a ser muy conocidas como, por ejemplo Llegando, llegaste Si vos te vas Si vos te vas Mi amor, si vos te vas Juan Boliche Juan Boliche Y no te vayas por favor, entre otras Aunque quizás la canción que mayor éxito tuvo fue Mi viejo, que ha sido interpretada por muchos otros cantantes Algunas de las versiones más populares son las de Lucho Vatica, Leo Dan y Nicola Divari Pero también se han hecho versiones en géneros como Ranchera, Cumbia, Vallenato, Salsa y muchos otros más El cantante colombiano Gali Galeano también tiene una canción titulada Mi Viejo Es un vallenato que grabó en 1993 Es un tema original suyo que dedicó a su propio padre Pero no es la misma canción que usted menciona Comprender lo comprensible es un derecho humano La señora María Magdalena Mendoza envía un mensaje por medio de Facebook desde Santana, El Salvador y dice Me gustaría saber si el río Bravo es hondo, si el agua puede cubrir a una persona Oigamos la respuesta El río Bravo, como se le dice en México O río Grande, como se le dice en los Estados Unidos Es el cuarto río más largo de los Estados Unidos Nace en las montañas de Colorado y llega hasta el Golfo de México Corre a lo largo de más de 3.000 kilómetros Y unos 1.400 kilómetros de ese recorrido Sirven como frontera entre México y Estados Unidos Por tratarse de un río tan largo Su profundidad varía mucho a lo largo de su recorrido Además, el caudal varía durante el año Y en primavera lleva más agua Hay partes en que este río podría pasarse a pie En otras, el agua puede llegar a la cintura Y en las partes más hondas puede llegar a tener unos 18 metros de profundidad Vamos a decirle que, aunque en general se puede decir Que este río no es muy profundo y se ve bastante tranquilo Lamentablemente, muchas personas han muerto tratando de atravesarlo Esto se debe a que en algunos lugares sus aguas son imprevisibles Sobre todo en la región donde este río sirve como frontera entre México y Estados Unidos Porque en este trecho se encuentran dos grandes represas Y cuando las abren, el nivel del agua cambia de un momento a otro El agua sube rápidamente y se forma una corriente fuerte Que pone en riesgo a cualquier persona que se encuentre en ese momento dentro del río Además, hay lugares donde se forman remolinos peligrosos Y en el fondo del río hay mucha basura Y a veces, quienes tratan de atravesarlo caminando se tropiezan Y pueden ser arrasados por el agua que corre muy rápido Así que, aunque este río se ve tranquilo Lo cierto es que hay lugares o momentos en que el río puede ser muy peligroso Posiblemente por esto le pusieron precisamente el río Bravo El señor Wilson Cuellar envía un correo por medio de WhatsApp al ICQ Desde Santa Rosa, Copán, Honduras Y nos dice Les envío la fotografía de una planta que encontré en mi jardín cuando lo estaba limpiando Me gustaría saber cómo se llama esta planta Agradeceré escuchar la respuesta en el programa Oigamos la respuesta La planta que usted encontró en su jardín se conoce popularmente como orégano extranjero Oreganón, orégano orejón, orégano francés, orégano cubano o menta mexicana Se cree que esta planta es originaria de Indonesia Aunque también crece naturalmente en otros lugares de Asia, África y Australia Actualmente también se encuentra en muchos países que tienen un clima parecido al de Centroamérica Donde se da muy bien Por esto a menudo se encuentra en muchos jardines en nuestras tierras La planta mide entre 30 y 90 centímetros de alto Se reconoce fácilmente porque las hojas son grandes, gruesas y muy olorosas Tienen un sabor y olor parecido al orégano común Las hojas se pueden comer Son muy utilizadas en la cocina caribeña y del sureste asiático Donde se usan para darle sabor a la carne, al pescado Y en la preparación de salsas, sopas y ensaladas Generalmente se comen crudas, aunque en la India también se comen fritas El orégano extranjero también se usa como remedio natural Tradicionalmente se ha usado en caso de catarros Para aliviar la tos, la bronquitis, el asma y problemas del estómago y de las vías urinarias El remedio se prepara poniendo una cucharadita de hojas desmenuzadas en una taza de agua hirviendo Y se deja reposar de 10 a 15 minutos De este remedio se pueden beber dos o tres tazas al día No se debe dar este llamado orégano extranjero a los niños pequeños Ni a las mujeres embarazadas o que estén dando de mamar El extracto de hojas de orégano extranjero Puede usarse aplicado sobre la piel como desinfectante y para tratar hongos Estamos cumpliendo 58 años En este espacio debemos la respuesta Y es por supuesto un buen momento para darles un abrazo Y manifestarles nuestro agradecimiento por escucharnos a lo largo de América y el mundo ¿Cuál es la historia del llamado ferrocarril subterráneo Que permitió que miles de esclavos escaparan en los Estados Unidos? Me gustaría saber sobre este movimiento abolicionista que se llevó a cabo en la clandestinidad Pregunta que nos ha hecho llegar el señor Rommel Araya Martínez Desde Pabas, Costa Rica Y esta es la respuesta Esto que usted menciona ocurrió hace poco más de 90 años Cuando allá por el año 1830 En los estados del sur de los Estados Unidos Los dueños de las grandes plantaciones Tenían esclavos para que trabajaran sus fincas En los estados del norte de este país También surgió un movimiento llamado abolicionista Pues estaba formado por personas que querían abolir o eliminar la esclavitud Pues la consideraban una práctica injusta Uno de los líderes del abolicionismo estadounidense fue John Brown Un hombre profundamente religioso que precisamente participó en el llamado ferrocarril subterráneo Que en realidad no era ni un ferrocarril ni tampoco corría bajo el suelo Era más bien un grupo secreto de personas que se oponían a la esclavitud Que ayudaban a escapar a los esclavos A este grupo se le decía ferrocarril subterráneo Porque sus miembros actuaban escondidos Y porque hablaban en clave usando palabras relacionadas con el ferrocarril Para referirse a sus actividades Por ejemplo, se les llamaba conductores o maquinistas A quienes ayudaban a los esclavos fugitivos Y pasajeros a los esclavos que iban a escapar Les daban mapas Les ofrecían alojamiento Y hasta los escondían o disfrazaban Mientras los transportaban por rutas a las que ellos llamaban vías o carriles Una de las conductoras más famosas fue Harriet Tubman Ella había sido esclava Y después de que logró escapar Decidió participar en esta red clandestina Dedicada a liberar los esclavos Harriet realizó más de 13 viajes Arriesgando su propia vida Pero logró ayudar a unas 70 personas Las llamadas estaciones Eran lugares donde los fugitivos podían esconderse Alimentarse, descansar o recibir atención médica Cuentan que una pareja de cuáqueros Fueron jefes de estación Por más de 20 años Y ayudaron a más de 2.000 personas Que huían de la esclavitud Hacia el año 1850 Unos 100.000 esclavos habían logrado escapar Gracias a los esfuerzos de esta red clandestina El ferrocarril subterráneo siguió trabajando hasta 1865 Cuando terminó la llamada Guerra de Secesión Una sangrienta guerra civil en la que se enfrentaron Los estados del norte a los del sur Que dio como resultado La abolición de la estabilidad En los Estados Unidos No deje de escucharnos todos los días A partir de las 8 de la noche En el Facebook de Oigamos la Respuesta También pueden enviarnos sus cartas Y todas sus inquietudes Nosotros con gusto respondemos La señora Beatriz Baez Envía un mensaje por medio de WhatsApp y CQ Desde Acoyapa, Chontales, Nicaragua Y dice Quiero sembrar plantas pequeñas Por ejemplo, de plátano o banano enano Quiero saber qué tipo de abono necesitan estas plantas Y cómo debo cuidarlas Oigamos la respuesta Existen muchas variedades de plátanos O bananos que dan frutos pequeños Entre estas está, por ejemplo Una variedad que se conoce como Bananito, Murrapo O Banano Baby O Banano Bebé Es probable que usted se refiera a esta variedad Porque en los últimos años Se ha hablado en toda Centroamérica Sobre la conveniencia de sembrar estos bananos Ya que actualmente se venden muy bien En los Estados Unidos y Europa Y se pagan a un mejor precio Sin embargo, debemos decirle que esta variedad Se da mejor a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar Aunque usted podría probar a sembrarla donde usted vive Para ver qué tal se da Este bananito necesita suelos sueltos y profundos Que permitan el buen desarrollo de las raíces Deben ser suelos ricos en materia orgánica Y deben tener un buen drenaje Además, las plantas se deben sembrar Donde reciban muchas horas de luz solar Para que den buenos racimos de bananos Generalmente, el Banano Baby Da frutos entre 12 y 16 meses después De haber sido sembrado Y puede seguir produciendo entre 2 y 5 años En cuanto al cuido Es importante estar desyermando a mano Y quitándole a la planta todas las hojas muertas A la hora de la siembra puede aplicar un abono 10-30-10 Que se consigue donde venden productos para la agricultura Para la etapa de crecimiento Puede poner un abono 10-20-20 o 15-15-15 El abono se aplica en círculo A unos 30 o 40 centímetros de distancia del tronco Puede aplicar 30 gramos de abono por planta cada 15 días Las cuerdas, la percusión y el güiro Acompañan la melodiosa voz de Magda Angélica de Guatemala Y una canción para arrollar el alma Son de Canela Tengo el son de Canela Que borra la tristeza Que te trae de regreso a lugar, a lugar Tengo el son de Canela Que aleja de ti la soledad Te devuelve las ganas de cantar, de cantar Que te espera en el calor, el calor que da color El color de ese fuego que llevas dentro Dentro, dentro llevaré un picante sabor El sabor despertará tu piel dormida Tengo el son, 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 son Tengo el son, 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 son Tengo el son de Canela Que recorre tus venas al viajar Te devuelve las ganas de reír, de vivir Que te espera en el calor, el calor que da color El color de ese fuego que llevas dentro Dentro llevaré un picante sabor El sabor despertará tu piel dormida Tengo el son, 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 son Tengo el son, 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 son Tengo el son, 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 son Tengo el son, 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 son Tengo el son de canela, que borra la tristeza sana, que te trae de regreso al hogar, al hogar. Que te espera en el calor, el calor que da color, el color de ese fuego que llevas dentro, dentro llevaré un picante sabor, el sabor despertará tu piel dormida. Tengo el son, 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 son. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Aquí estamos de nuevo, luego de la música, y el señor José Sotero Campos, o al menos envía un correo electrónico y dice, Quisiera saber si la canela que compramos en el comercio en Chile se obtiene del mismo árbol canelo mapuche. Escuchemos la respuesta. En primer lugar, señor José Sotero Campos Hualme, nos da una gran satisfacción que nos escuche y se comunique con nosotros desde su patria, Chile. Un saludo del ICQ a los habitantes de ese gran país suramericano y continúen, por favor, escribiéndonos. En cuanto a la respuesta, la canela que se vende en astillas o en polvo, que comúnmente se usa para darle sabor a los atoles o postres, se obtiene de la corteza interna de unos árboles originarios de Asia. Esos árboles se conocen popularmente con el nombre de canelo, y actualmente se encuentran aclimatados en muchos países del mundo. Existen dos especies de estos árboles que están emparentadas entre sí, de donde se saca la canela, cuyos nombres científicos son Sinamomum verum y Sinamomum ceilanicum. Lo que se presta a confusión es que hay otro árbol que popularmente también se conoce como canelo, que es originario de Sudamérica. El nombre científico de este árbol es Dreamies wintery y no está emparentado con el árbol de canelo de donde se saca la canela. Los frutos del canelo suramericano son como una especie de vallas o bolitas que tienen un sabor picante muy parecido al de la pimienta que se usa como condimento y que se conoce como pimienta de canelo, pimienta chilota o pimienta mapuche. Así que posiblemente en los mercados de Chile, ese lindo país, se consiguen condimentos sacados de estos dos árboles. Precisamente en casos como estos, es cuando el uso del nombre científico resulta muy útil. Esto sirve para saber que una planta o un árbol, aunque las personas les den el mismo nombre, pueden ser especies diferentes que no están relacionadas entre sí. La identificación correcta de una planta es sumamente importante, sobre todo cuando se va a usar con fines medicinales. El nombre científico, aunque suena complicado porque está escrito en latín, es muy útil, ya que siempre se usa el mismo nombre en todo el mundo. Del filósofo, historiador, economista y ensayista escocés, David Hume, la frase que les compartimos en este momento. Al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy, les invitamos cordialmente para que mañana conversemos acerca de cómo amansar un caballo. Hablaremos del gran terremoto de Alaska y sabremos quién fue, Gonzalo Guerrero, el español que se unió a los mayas. No se lo pierdan. Mañana en Oigamos la Respuesta. Programa C-Control 29 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando. Más información www.más 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 información www.m